Hola, buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer de verdad la invitación de SOM Salud Mental 360 de San Joan de Déu y a sus profesionales que han trabajado con mucha ilusión para llevar a cabo esta iniciativa. Y bien, hablaremos, os voy a hablar de dónde venimos, la muerte y el duelo, lecciones de vida, la familia, carencia de conocimientos domésticos en los cuidados al final de la vida, el duelo y también la dificultad para poderlos transmitir. ¿Y qué acciones hay para una sociedad emocionalmente, para que sea emocionalmente saludable? Y empezaremos diciendo que vivir es una aventura llena de cambios, donde ningún día será igual y nada, nada será para siempre. Los cambios, las pérdidas y la muerte forman parte de la vida y en todos los seres vivos estas experiencias precisamente son fuente de aprendizaje y de superación. Nosotros somos el último, el último eslabón de 3.000, perdón, de 8.000 generaciones que han tratado la muerte de los seres queridos con gran respeto. Donde el tiempo se detenía para toda la comunidad, las personas que llevaban duelo eran respetadas, comprendidas y ayudadas. Hasta mediados del siglo XX, las personas morían en su hogar y las familias eran las que cuidaban de los seres queridos más allá de la vida. Lavaban su cuerpo, lo vestían, lo peinaban y así se despedían e iniciaban el tiempo de duelo. En la década de los años 60, los enfermos empezaron a ser cuidados por profesionales de la salud y paulatinamente poder morir en casa disminuyó en un 25%. Las familias fueron perdiendo aquella sabiduría doméstica y ancestral sobre los cuidados al final de la vida y el cuidado de los difuntos. Ya no podían transmitirla pasando de vivirlo en un contexto cálido, social, natural y ritual a sentirlo como una experiencia relacionada con lo desconocido, fría e impersonal. Estos cambios llegan incluso al diseño minimalista de algunos cementerios. Lentamente se están convirtiendo en lugares emocionalmente fríos, estériles y sin espacios para la expresión emocional, lugares que ya no invitan al paseo ni a la reflexión. Actualmente observamos una evolución emocional que ha ido arraigando y difundiéndose en todos los ámbitos sociales, donde muchas personas intentan evitar incluso ver a los difuntos. Temen que el ver a la persona difunta les haga olvidar, al menos eso es lo que comentan, a cuando la persona estaba viva. Una negación de la muerte y el morir a cualquier edad nos incomodan las lágrimas, las muestras de dolor y desconocemos cómo acompañar el dolor ajeno, tal y como decía Monsen. Como consecuencia de todo ello, padres, madres, maestros especialmente, personas todas ellas que tienen el compromiso de transmitir estos conocimientos a siguientes generaciones, suelen encontrarse con las manos vacías cuando deben tratar esta dimensión desde una vertiente personal, social, educativa, ya que tampoco lo recibieron en su momento. Muchos explican que no pudieron visitar a la persona cuando eran pequeños y por lo tanto este desconocimiento alimenta actitudes de sobreprotección de los menores en la muerte de un ser querido o una mascota hoy día. Los niños y niñas también explican, incluso nueve de cada diez, explican que no pudieron visitar a la persona querida en el hospital, que no les explicaron que la persona había fallecido hasta pasados unos días, que no pudieron despedirse porque estaban en casa de un amigo o en la escuela. No, es que yo no pude ir al funeral del abuelo porque estaba en la escuela, suelen explicar. Este intento de protegerlos les deja en una situación de vulnerabilidad emocional porque la muerte de un ser querido queda grabada imperturbablemente para siempre en la memoria. Todos nos acordamos, todos nos acordamos, todos los que estamos aquí nos acordamos cuál fue esa muerte importante y significativa de nuestra vida, todos. Incluso es como que la vida se detuvo en ese momento. A pesar de que el tiempo de duelo es un proceso natural, hoy en España y como muy bien comentaba Monse, unas 300.000 personas adultas viven un duelo complicado por la muerte de un ser querido. En el año 2020, y agravado por la imposibilidad de despedidas por el COVID, la depresión se convirtió en la primera causa de enfermedad más prevalente, originando graves consecuencias para la salud mental y la necesidad de soporte profesional y farmacológico. El duelo de los niños está directamente vinculado con la forma de gestionar el duelo familiar. Por lo tanto, un duelo no resuelto en el entorno doméstico puede ser el origen de trastornos del sueño, alimenticios, aislamiento, irritabilidad, frustración, abandono incluso de actividades habituales. O mayor uso de tecnología como una forma de escapar de esos pensamientos que no les son agradables. En el año 2017, de las más de 235.000 visitas a centros de salud mental, más de 66.000 eran menores. El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los adolescentes y los estudios muestran una correlación significativa entre el riesgo de suicidio, la inteligencia emocional y las necesidades psicológicas básicas. Antes de los 18 años, y esto es hoy día, los chicos y chicas son testigos de unas 18.000 muertes traumáticas de personas ajenas a su vida por medio de la televisión, el cine, los juegos, pero solo uno de cada diez va a poder vivir junto a la familia la enfermedad o la muerte y despedirse de la persona amada. Estos datos muestran la necesidad de ofrecerles una educación sobre la monormalidad de las pérdidas que promueva el desarrollo de la inteligencia emocional. Por ello, vemos que incluso los niños no pueden visitar un cementerio. No es un lugar donde habitualmente ellos puedan ir o les lleven de visita y es una lástima. Yo siempre explico a los papás, en un cementerio los niños aprenden a sumar y restar porque miran en qué año nació la persona y en qué año murió y hacen restas. Incluso aprenden a leer porque las letras de las lápidas son letras grandes y pueden leer. Y además, pues incluso aprenden a repartir flores de aquel que tiene muchas y ponen flores a aquellos que tienen pocas. Es una lección de vida llevar a los niños a un cementerio. Igual que vamos a visitar una población, pues es importante quizás visitar el cementerio porque es el reflejo de la población viva. Por todo ello, para una sociedad emocionalmente saludable, pues se modificaron los protocolos de visitas infantiles en la UCI, en el hospital que trabajó. Y también se creó el taller Ahora sí que sé y una guía de actuación en las escuelas. Se elaboraron nuestra experiencia en cuanto a integrar a los niños en la UCI y en el cuidado de las personas al final de la vida, las personas de su familia, fue una experiencia muy positiva. También con el objetivo educativo y social de velar por la salud emocional de los niños y niñas, se diseñó el taller Ahora sí que sé. El taller fue concebido como un proyecto de largo recorrido y hasta el momento se ha impartido a más de 30.000 niños y jóvenes desde P3 hasta ciclos formativos. Los objetivos del taller son promover la salud emocional y los procesos de duelo saludables en los niños y jóvenes. Y prevenir y detectar los duelos complicados. También que puedan entender qué sienten, por quién los sienten y la necesidad de expresar las emociones. Que puedan reflexionar sobre los cambios y las pérdidas a lo largo de la vida. Es un taller donde, como podéis ver, los pañuelos van repartidos de forma generosa. También que puedan aprender a cuidarse y a cuidar de los demás ante una adversidad. ¿Cómo acompañar a quien necesita llorar? A comprender que las lágrimas son besos que no pueden dar, abrazos que no pueden hacer y palabras que no pueden decir. Y no lloramos por todo el mundo. Por lo tanto, cuando yo tengo necesidad de llorar es porque amo. Amo y añoro. Aquí, también, que ellos puedan descubrir el poder terapéutico de los rituales de despedida. Hacen una pizarra, creamos lo que es la pizarra mágica, donde ellos pueden apuntar en esa pizarra las personas fallecidas que hicieron los tres mayores trabajos de la vida. Ser generosos, ser sencillos y amar a los suyos. Y ellos tienen clarísimo qué personas apuntan en su pizarra mágica. Aquí. Distintas edades. Para ellos esta pizarra es muy especial. Y por último, que se sientan capaces de transmitir estos conocimientos a la siguiente generación. Para nosotros es muy importante. Y les explicamos que quizás no pudieron ir a despedirse del abuelo o de la mascota. Pero que sus papás lo hicieron con la mejor de las intenciones. Le damos la vuelta en la moneda. Y los empoderamos. Porque les decimos que precisamente venimos de ocho mil generaciones porque una generación aprende de la otra. Y si ellos creen que les hubiera gustado de poder despedirse de su abuelo o de la persona querida, ellos tendrán la oportunidad en un futuro, cuando tengan su propia familia y sus propios hijos, cuando esos hijos vivan la muerte de un ser querido, ellos podrán cambiar el mundo. Y por lo tanto, ese es el mensaje que les damos. Y hay esta frase del Dalmau que dice Por mí pequeños que seamos, los mayores deben hablar con nosotros sobre la muerte. Dalmau, de nueve años, así lo tiene de claro. Y quiero terminar con una frase de Montse Esquerda y Ana María Agustín, que tenemos la suerte de tenerlas hoy aquí, y que dice que me encanta esta frase, que dice Los sentimientos siempre están ahí y los desagradables son como los vampiros. Si intentamos enterrarlos, siempre resucitan. La forma de destruirlos y desaparezcan es sacarlos a la luz del día. Cuando los expresamos, pierden intensidad. A todos, de corazón, muchas gracias.